¿Qué dilema hay sobre el voto del dominicano en el exterior? ¿Cómo podrán conseguirlo? ¿Sí podrán conseguirlo? Pues, hace solo unas horas el presidente del PRM ha dicho que sí, que el voto del dominicano en el exterior tendrá que ir. De paso, critica que las decisiones recién anunciadas por el gobierno solo van a beneficiar a un grupo. Desde Santiago nos habla de estos temas. Teyanira López. Teyanira, buenas tardes. Saludos, Adis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Y tal y como has adelantado, José Paliza, presidente de esa organización política, aseguró que los dominicanos en el extranjero podrán participar de las votaciones este próximo 5 de julio y no como supuestamente pretendían los del oficialismo. Asimismo, indicó que el nuevo programa que implementará el gobierno dominicano para ayudar a trabajadores informales no llegará a todos, pues se identificarán a través de una base a aquellos que tienen préstamos financieros formales y según él, la mayoría de los mismos no figura en dichos registros. Ha habido un esfuerzo desde el oficialismo para confundir y hacer entender que el gobierno norteamericano no aprobaba o autorizaba que los dominicanos pudieran votar en el exterior. Ha quedado evidenciado que eso no es correcto. Es una mentira que se ha querido introducir para poder hacer que esos dominicanos, que se identifica la gran mayoría con la oposición dominicana, no puedan acudir a las urnas. A nosotros no nos genera satisfacción porque la ayuda que se plantea dar está llamada a dominicanos que trabajan en la informalidad pero que tienen un préstamo en una banca formal. La mayor parte, eso es no conocer la informalidad en la República Dominicana. La mayor parte de los trabajadores informales de la República Dominicana no tienen una cuenta bancaria, no tienen un préstamo, no son bancables, son hombres y mujeres que viven del día a día, que viven de una fritura o que venden coco en el parque de Puerto Plata o que son plomeros. Esos hombres y mujeres que hoy pasan hambre no tienen la capacidad, nunca la han tenido de poder acudir a una banca. Paliza estableció que debieron dar a conocer en qué consisten las fases que estará implementando el gobierno para continuar con la desescalada y retornar a las actividades económicas en el país. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una visita de Paliza a Santiago para la entrega de mascarillas, materiales de higienización y raciones alimenticias a través de las iglesias como parte de la ruta solidaria que lleva a cabo el partido a nivel nacional. En otra información, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, considera que las rutas del transporte público conocidas como El Concho, así como las guaguas de rutas interurbanas, debieron tener luz verde para empezar sus operaciones, ya que son el medio de transporte de la mayoría de empleados que a partir de este miércoles retomarán sus labores, como indicar el presidente de la República, Danilo Medina. ...que todas las empresas en la República Dominicana entera comiencen a operar a partir del próximo miércoles 20 con el 50% de sus empleados. Entonces, ¿quién va a cargar todos sus empleados en las otras 28, 29 o 31 provincias? Tiene que hacerlo el transporte suburbano e interurbano que está paralizado en este momento. Así que esperamos que el gobierno le ordene al Intran que produzca una resolución, que evacúe una resolución, que ordene que esa modalidad de transporte también comience a operar este próximo miércoles. Marte saludó que las actividades comerciales y empresariales se retomen, pues esto vendría a dinamizar la economía que se ha visto paralizada durante estos últimos dos meses en beneficio entonces de los empleados. Y para finalizar, la Cámara de Comercio y Producción en esta ciudad de Santiago pondera las medidas que fueron anunciadas por el presidente de la República para el inicio de la desescalada. Estas medidas de confinamiento y cierre de la economía que habían estado vigentes en los últimos dos meses en el país comienzan a mermar. Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara, destacó la importancia de acogerse a las medidas señaladas por el gobierno para continuar con la normalización de las actividades comerciales y económicas del país. Producción de Santiago entiende como muy positivas las medidas que fueron tomadas por el presidente de la República, el licenciado Danilo Benira. El gobierno ha escuchado a nuestros miembros, al sector empresarial y a la población en general. Entendemos que estas medidas debemos acogerlas todos y debemos cumplir los lineamientos que tienen que ver con la seguridad y con la bioseguridad. Es importante que todos, las empresas, los empleados, las familias, cumplamos y acatamos aquellas medidas que van a ayudarnos a un proceso de la desescalación. Recordamos que la Cámara de Comercio y Producción de Santiago fue uno de los sectores que solicitó un plan de reapertura de manera que los negocios pudieran ir preparándose, implementando las medidas y protocolos de prevención y protección para empleados y clientes de sus respectivos establecimientos comerciales. Con esta información nos despedimos desde Santiago. Retorno contigo al estudio en Santo Domingo. Feliz inicio de semana.